¡Eso! ¡Para toda la vida, chiquita bonita! ¡Para toda la vida! ¡Para toda la vida, chiquita bonita! ¡Para toda la vida! ¡Para toda la vida, chiquita bonita! 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 ¡Para toda la vida! 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 ¡Para Esa chica huaicheña, la cura de amor eterno Esa chica huaicheña, la cura de amor eterno Será porque le gusta el amor de un huaicheñito Será porque le gusta el amor de un huaicheñito Ay, 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 huaicheña, la cura de un huaicheñito Chiquita, bonita, la cura de un huaicheñito Eso Esa es la chica huaicheña Sonría, sonría Esa es la chica huaicheña Esa es la chica huaicheña Chiquita, bonita, castella Tú me juraste quererte pa' toda la vida Chiquita, bonita, castella Tú me juraste quererte pa' toda la vida Tantarí a llorarí por tu cariño verdadero Tantarí a llorarí por tu cariño verdadero Ay, 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 huaicheña Por tu cariño verdadero Chiquita, bonita Por tu cariño verdadero Esa 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 Doña Mico Hasta cansarse Hasta cansarse Estos son los bares Nunca digas huaicheñita Esta buena buena bebé Nunca digas huaicheñita Esta buena buena bebé La riqueza en pasajear Lo pobreza es para siempre La riqueza es para siempre La pobreza es para siempre La pobreza es para siempre ¡Oye, chénita! La pobreza es para siempre ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Oye, somos en Carmanales! ¡Estamos sin corte el mundo ahorita! ¡A bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva hail, ole照i! —C segregación para todos los vecinos! Estos son ahora los huaris... Los huaris de Bolivia... Si de verdad me quisieras No mancharías mi nombre ¡Como ni sisler con otro! Si de veras me quisieras, no bacharías mi nombre, como al entender con otro Tardes, tardes son pesares, cuando remedios lo hayan Tardes, tardes son pesares, cuando remedios lo hayan Ay, 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 el linda huacheña me grita, cuando remedios lo hayan Ay, 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 el linda huacheña me grita Cuando remedios lo hayan Y ese huacheñito Y esos carnavales Hay que gozarlo Así es, mirada, así es Dices que no me quieres, eso no me importa Dices que no me quieres, eso no me importa Tú bien lo sabes que yo he querido, pa' toda la vida Tú bien lo sabes que te he querido, pa' toda la vida Ay, 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 guay, chiquita, pa' toda la vida Ay, 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 guay, chiquita, pa' toda la vida ¡Esa! ¡Esa! ¡Hágale dos vueltitas! ¡Vacila! ¡Isa! ¡Vacila dos vueltitas! ¡Mi amor no pereces! ¡Porque muy pronto te voy a dejar para toda la vida! ¡Porque muy pronto te voy a dejar para toda la vida! ¡Ah! ¡Vacila dos vueltas! Y esa chiquita para colar la rica. ¡Esa! Y esa voltita. ¡Qué bonitos! Así se baila con los muavis de bolilla. ¡Qué carnavales te he visto! ¡Ay, chiquita! Dislazada de solita, bien alegre. ¡Qué carnavales te he visto! ¡Ay, chiquita! Dislazada de solita, bien alegre. Al pasar por mi lado, que bien se amaban los ojos, por no ver ver. Al pasar por mi lado, que bien se amaban los ojos, por no ver ver. ¡Ay, chiquita! Que bien se amaban los ojos, por no ver ver. ¡Ay, chiquita! Que bien se amaban los ojos, por no ver ver. ¡Esa! ¡Qué bonito! Hay que sudar, hay que sudar. Si no, uno se va a enganchar. ¡Chiquita! ¡Mi chiquita! ¡Qué bonito! ¡Mi chiquita! ¡Ainagan! ¡Gracias! El día que yo me vaya, no quiero que llores, el día que yo me vaya, no quiero que llores. Cuidado de tus días, que no te he querido, cuidado de tus días, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido. Cuidado de mis días, que no te he querido. Cuidado de tus días, que no te he querido. Cuacua, 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 cuacua . Gracias, ya doña micro .